¡Díselo! ¡Bue! ¡Buevase! 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 ¡Señoras y señores! ¿Y eso? ¡Y aquí llegó! ¡Escita en el sur! ¿Dónde están los recicladitos? ¡Y ahora! ¡Buevase! 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 ¡Para ti Edgar y Roo! ¡Buevase! 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 Vuelvanse todo, vuelvanse ya, vuelvanse ya, vuelvanse ya, vuelvanse ya, vuelvanse ya, esa vueltacita Esa vueltita, vueltita, esa vueltita, vueltita, esa vueltita, vueltita ¿Dónde conocí? Vuelvanse Me enamoré de ti Me enamoré Ya llego el amor ¿Qué onda? Llego vueltas mía Hoy nos casaremos tú y yo, pa' toda la vida Hoy nos casaremos tú y yo, pa' toda la vida Prefetto amarte, mi amor, pa' toda la vida Prefetto amarte, mi amor, pa' toda la vida ¿Dónde están los recién casaditos? Los familiares, los patinos, los familiares, los patinos, que vivan los recién casados ¡Qué viva el amor! ¡Qué viva el amor! Y ahora, por Pelú Y Snow Borrea Y Ruth Borrea ¡Y Ruth! Y compelled Que viva, que viva, le raro ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? La bendición de Dios Cásate, casate conmigo, sea dueño de mi amor Cásate, casate conmigo, sea dueño de mi amor Siempre te voy a querer mi vida, pa' toda la vida Siempre te voy a amar mi vida, pa' toda la vida ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está los pañuelos! ¡La familia Guarabara! ¡Eso! ¡La familia Mamari! ¿Dónde está la familia Marasa? ¡La familia Pinto! ¡Bocaso Pajá! ¡Besuta Saluda! ¡La familia Mendoza! ¡Dónde está la familia Mendoza! ¡La familia Masalele! ¡La familia Masalele! Los familiares y los padrinos ya van llegando con los regalos ¡Bainemos, gocemos amigos al ritmo del sitio! ¡Bainemos y gocemos! 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 Vueltina, 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 mi amor Vueltina, 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 mi amor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Pásame la cerveza ¿Dónde están los novios, los recién casados? Pásame la cervecita, pásame la cervecita En Caliú ¿Por qué me tomas sonistas? Y ahora, tómate una cerveza Tómate una cerveza Sírvete lleno, sírvete lleno Es de Vueltina Vueltina, vueltina, vueltina Su fuertecita, su fuertecita, su fuertecita ¡Eso! Por la cintura, por la carrera, por la cintura Por la cintura, por la carrera, por la cintura La familia Pasa, ¿dónde está la familia Pasa? La familia Quispe, la familia Chambilla ¡Arriba! 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 ¡Chambilla! ¡Arriba! ¡La familia Mamadi! ¡Buenos amigos de Bacuyani! ¡Los muertos los votos! ¡El Cinturón de Azul! ¡Eh! ¡Rico! ¡Eso!